La Fiscalía de los Estados Unidos acusó formalmente por ocho cargos federales a David Rivera, ex congresista republicano de la Florida, como parte de un plan para cabildear a nombre del régimen venezolano a través de Raúl Gorrin, buscado por el Departamento de Seguridad Nacional por presuntamente ser un financista de la dictadura venezolana y quien pretendió mejorar las relaciones del régimen con Estados Unidos. Rivera desmiente las acusaciones. ¿Trabajaría entonces con Raúl Gorrin para un fin? Lo he hecho, lo he hecho. Lo he demostrado. Pero me dijo que no había recibido nunca dinero ni nada. De Raúl Gorrin nunca, ni un kilo. Los documentos judiciales aseguran que David Rivera recibió sobornos del empresario venezolano Raúl Gorrin. Mi interacción con Raúl Gorrin siempre ha sido a favor de presos políticos como Leopoldo López, a favor de asegurar la vida de líderes de la oposición como Juan Guaidó, a favor de liberar a los 6 disidentes de la compañía de 6. La acusación, de 34 páginas, cita reuniones en Washington, Nueva York y Dallas. A la que Rivera presuntamente asistió o trató de organizar para aliados de Nicolás Maduro con legisladores estadounidenses y un importante asesor del expresidente Donald Trump. Rivera habría firmado un contrato de 50 millones de dólares como consultor del régimen de Nicolás Maduro y presuntamente no realizó ningún trabajo. Además, habría canalizado gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de Raúl Gorrin. El contrato se firmó originalmente con una entidad estadounidense y es importante señalar que cualquier trabajo que realizara en nombre del gobierno de Maduro o de los intereses comerciales venezolanos requería que se registrara como cabildero extranjero, algo que al parecer no hizo Rivera. En el año 2017 a mí me llaman de Washington, oficiales de la Casa Blanca y personas muy cercanas a la administración del presidente Trump, pidiéndome si yo pensaba que Raúl Gorrin estaría dispuesto a intervenir a favor de la liberación de Leopoldo López de la cárcel. Yo no sabía la respuesta, pero lo dije con mucho gusto. Los fiscales alegan que parte de los 15 millones de dólares que Rivera recibió como parte del contrato fueron transferidos a la consultora política con sede en Miami, Esterna Ufer, quien también fue acusada, y se pagó una cantidad menor a otra mujer que fungía como una consultora política no identificada con sede en Orlando. Rivera, que trabajó como asesor del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba desde comienzos hasta mediados de la década de los 90, fue puesto en libertad bajo fianza y espera fecha para su nueva audiencia legal. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Gracias por ver el video.